¿Vas a colocar una solución y te preguntas cómo hacer un cálculo de goteo por minuto? No te preocupes, aquí te enseñamos. Los datos más importantes para que saquemos un cálculo de goteo por minuto son la cantidad de solución que vamos a pasar, el número de horas que tenemos indicado y la constante. Recordemos que existen dos tipos de constante, la de normogotero que es 3 y la de microgotero que es 1. Ahora sí, ¿qué nos marca la fórmula? Tenemos indicado en este ejemplo pasar mil mililitros de solución fisiológica al 0.09% para 24 horas. Para que podamos desarrollar nuestra fórmula, a continuación te muestro. Vas a comenzar colocando la cantidad que son los mil mililitros entre el número de horas que tenemos para pasar la solución y en este caso nuestra constante va a ser la de normogotero que es 3. Entonces, colocamos mil mililitros entre 24 y entre 3. La primera nos indica los mil mililitros de la solución y las 24 horas. Nos da un igual a 41.66. Entonces, como primer punto vamos a estar colocando los mil mililitros de la solución entre las 24 horas. Nos da un igual a 41.66. Esta cantidad hay que volverla a dividir entre la constante que tenemos del normogotero. Nos da un igual a 13.88 gotas. Evidentemente, como yo no puedo pasar una fracción de 88 gotas, se hace un redondeo, por lo cual voy a estar pasando 14 gotas por minuto. Y así de fácil, con esta fórmula habrás calculado tu goteo por minuto. Si quieres aprender otras fórmulas, recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras con mi Instituto Altamirano. Gracias.